Presidente, la verdad que nuestro bloque ha concurrido a esta reunión con la expectativa de firmar hoy un dictamen. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos presenciado, atestiguado y sufrido las mil y una dilaciones que el Poder Ejecutivo fue introduciendo para que en este Parlamento no se pueda ni siquiera discutir la cuestión tarifaria, desde sesiones a las que no vinieron, a quórum que no se logró por un punto, con grandes dudas acerca de la metodología de cómo se impidió ese quórum, más adelante la vez pasada que concurrió el oficialismo pero no permitió discutir los proyectos con los dos tercios y hoy en esta comisión, bueno, estamos disponiéndonos acá a firmar un dictamen que ha sido unificado con los más grandes bloques opositores. ¿Cuál es el objetivo? No dejar tranquilo a alguno de los diputados que tiene un problema con minucias de algún artículo, sino darle una clara perspectiva a los hogares, a los trabajadores, a los jubilados, a las pymes, a los comercios, a los pequeños productores, en fin, a toda la economía real de que no vamos a seguir avanzando en este país en el pedido de las grandes empresas energéticas argentinas que es dolarizar las tarifas, ponerlas a valor internacional y un precio absolutamente impagable. que ese era el programa que tenía previsto para todos nosotros el gobierno y para toda la sociedad. Nosotros representamos al sector que es enormemente mayoritario según los sondeos o por lo que ustedes mismos podrán haber escuchado en la calle, que no puede pagar estas tarifas, que no está de acuerdo con esto, que no considera, porque efectivamente ha sido así, que las audiencias públicas hayan sido escuchadas las razones por las cuales esto no corresponde, que no está de acuerdo con que el único sujeto importante aquí son las empresas energéticas a las que se ha beneficiado de todas las formas posibles, así que lo que queremos es ponerle racionalidad a esta cuestión. Tal como dijo además el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué significa eso? Desde una fecha que hemos consensuado en noviembre del año pasado, dejar congeladas las tarifas y a partir de ese momento poner un criterio de actualización que no pueda superar el coeficiente de variación salarial, o sea el crecimiento de los salarios y de los saberes jubilatorios. Conclusión, hacer que las tarifas puedan ser asequibles, accesibles por quienes están utilizando los servicios. Me parece que la última, la anteúltima probablemente excusa para no tratar esto que ha sido convocar a la oficina de presupuesto que nos haga un estudio sumado a una campaña inaudita. Yo escuchaba al diputado oficialista recién diciendo que el costo fiscal va a ser, y dijo un número absolutamente irracional e inverosímil, pero además que implicaba sumar no sé cuántos años de presupuesto, o sea que estamos discutiendo todo el presupuesto en base anual menos lo que el Ejecutivo no quiera afrontar. Súmelo por toda la eternidad, lo que se pierde va a ser infinito. O sea que no es un cálculo riguroso, no está bien hecho, está agitado, junto con la consabida, ya conocida y un poco, ya me parece que para nuestros conciudadanos, irritante, presión a los gobernadores, presión a los legisladores para que no se apruebe nada que vaya en contra del gobierno nacional si es ir a favor de la gente. Entonces, bueno, eso es lo que estamos rechazando hoy. Por supuesto que el dictamen, nosotros hemos presentado un dictamen, hemos firmado el dictamen de mayoría y hemos presentado alguna disidencia. Por supuesto que nos disponemos a discutirlo abiertamente en la sesión, como queríamos hacer la vez pasada para llegar al mejor proyecto. Por supuesto, esa predisposición está en toda la oposición. Lo que no queremos son más dilaciones, lo que la gente no quiere son más dilaciones. Así que lo que hoy vinimos a hacer es firmar ese dictamen y el miércoles que viene ir a aprobarlo al recinto con las mayorías que si no media ningún tipo de suceso extraordinario como lo que hemos visto otras veces, que entre que se aprueba algo o se está con los números ciertos y se llega al recinto, empiezan las presiones, empieza ese estofado que arman y se llega al recinto y pasa otra cosa. Pero esta vez hay una decisión muy clara, como lo hubo también en la ley de antidespidos, de impedir que se siga aplicando un programa tarifario que va absolutamente en contra de cualquier racionalidad para la economía argentina. Absolutamente. Que por eso no se puede defender y hay que inventar números enormes y hay que inventar situaciones que no existían, hay que invertir de todo. Entonces, esto es lo que explícitamente queremos, lo que venimos a hacer y lo que estuvimos dispuestos a discutir, porque ahora se habla de la oficina de presupuesto, bienvenido, recién conformada, no tiene ni los recursos, le falta llegar cargos y se le quiere descargar ahora a esa oficina la responsabilidad de poner un esquema tarifario prácticamente. No corresponde. Vamos al recinto, discutámoslo, ya lo hemos macerado, lo hemos visto, hemos visto las operaciones del gobierno en todos los diarios para decir que con esto se acaban las inversiones, como fue cuando votaron el pago a los fondos buitres, inversiones que nunca llegaron, o como fue la devolución del IVA a los jubilados, que nunca se hizo. Es decir, toda esa serie de situaciones que después en la práctica no se dan, no se va a dar tampoco ahora. Si esta ley se aprueba vamos a tener el alivio de las familias, el alivio de la sociedad, el alivio de la producción, y no vamos a tener ninguna de las catástrofes que se han pronosticado aún exagerándola de modo absolutamente escandaloso. Entonces, nuestro bloque se predispone hoy a firmar el dictamen de mayoría de las otras comisiones, que viene de las otras comisiones, se predispone a hacer las observaciones que ya hemos hecho, con la disposición de discutirlo en el recinto, que ya hemos charlado con otro bloque de la oposición, a lo que invitamos al oficialismo. Si tantas dudas tienen, tantos detalles quieren cambiar, pueden venir al recinto y proponerlo, van a ser escuchados. Lo que no pueden proponer es que este Congreso trabaje, como lo ha hecho el Gobierno, solo a favor de las empresas y nunca a favor de los argentinos. Muchas gracias. Bueno, una declaración respecto al...